para estar de pie y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestida de la gracia y la justicia del ser si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús al que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de su perfección y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestida de la gracia y la justicia del Señor si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús al que han visto reflejado en mí y tan solo fue su luz y es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor y es por su gracia y su perdón mi justicia queda lejos mi justicia queda lejos de su perfección su perfección su perfección y su perfección y su perfección Gracias.